... Mauricio, se va a realizar un curso de RCP para becados del programa Yo Cuido a Mi Barrio. Así es, mañana martes en el Club Social se va a desarrollar un curso de RCP y primer auxilio a través del área de la Secretaría de Gobierno, Defensa Civil del Municipio y también de la Provincia. Y por una idea del Intendente de empezar un poco a instruir a todos estos chicos que están en el programa Yo Cuido a Mi Barrio, que están en 43 barrios de la ciudad y son aproximadamente 1,90 chicos, también va a ser abierto a algunos vecinalistas o miembros de las comisiones que quieran participar, vamos a tener un cupo que lo estamos manejando de la dirección de vecinales. Así que bueno, creemos que es una iniciativa importante para instruir a estos chicos que realizan trabajos de servicios complementarios y que tienen mucho contacto en la calle, creemos que es una herramienta importante para que se instruya. ¿Quiénes van a estar a cargo de dictar este curso? Va a estar a cargo Defensa Civil de la Provincia, a cargo de Jorge Spagnoli y también personal de Defensa Civil del Municipio. Así que bueno, las cuestiones más técnicas las va a explicar Jorge, pero bueno, creemos que ya digamos las invitaciones se realizaron a través de las comisiones vecinales, pero también es bueno que la gente y los vecinos sepan cómo se está trabajando desde el municipio. Bueno Jorge, ¿en qué va a consistir este curso y dónde se va a desarrollar? Bueno, el curso es el mismo que ya venimos dando en forma masiva, no solamente en esta ciudad sino en toda la provincia, en especial a mí me interesa traerlo a mi ciudad obviamente. En este caso van a ser 100, 120 personas que van a estar presentes. Es un curso de RCP, respiración cardiopulmonar, en el cual se enseña a las personas a justamente hacer resucitación cardiopulmonar en caso de encontrarse con una víctima en la calle. También se da primeros auxilios que es muy útil para el hogar y también se da uso de desfibrilador. Si bien en la ciudad no hay demasiados, pero apuntamos a que cada vez haya más, sobre todo en las instituciones. Si bien sabemos que es un elemento difícil de conseguir por el costo, pero no es imposible. Y es muy útil de poder utilizarlo porque es de muy sencillo manejo. Así que bueno, vamos a trabajar en la concientización también, en hablar con autoridades, en hablar con empresas para ver si podemos aumentar la cantidad de esos desfibriladores. Jorge, ¿este curso se va a desarrollar en una sola jornada? Sí, son 4 horas que hacen falta para darlo como corresponde, con la práctica de todas las personas. Nosotros traemos la cantidad de muñecos necesarios, de torsos, para que todos puedan hacer su práctica. No solamente torsos aductos, también torsos pediátricos, en el caso de bebé. Así que es el tiempo que lleva. ¿Este curso resulta gratuito para los becados? Sí, totalmente, a cargo de municipalidad y con la colaboración de provincia en lo que es algunos materiales y el personal que viene a dictarlo. ¿Sin costo alguno? ¿Limitados? La convocatoria la hizo en este caso vecinales. Nosotros colaboramos en venir a darlo. Ahora, tengo entendido que no, que fue abierta a las vecinales. Así que no, no hay problema. Y aparte no va a ser el último. A partir de ahora vamos a trabajar por orden del intendente en organizar este tipo de curso más seguido, ya que yo ya me reintegro otra vez a mis funciones acá en Villa Constitución y quedo a cargo de Protección Civil una vez más. Así que vamos a trabajar en formar un departamento de capacitación para poder ampliar estos cursos. ¿Dónde se va a realizar? En el Club Social, en el Club Social, mañana de 8 a 12 horas.